No había transporte ni entonces, 40 kilómetros corría al diario. Y compró la casa por mi abuelo Valentín, no, porque ella no había comprado eso, va. Esa casa la compró mi mamita. ¿Dónde está mi mamá? Mamita, está aquí. No hombre, es que mire tío, la casa que compró en el San José, esa la vendió la abuela, la perdió. La vendió, sí, la te dejaba. Sí, vaya. Y mi abuelo Valentín, mi papá de mi tío Julio, le dijo que comprara donde estaba mi mamá ahorita. Que compró una barata, aunque sea el hoyo, pero era en la casa que... En la casa que tenía ahí una acera bonita. Grande, dice mi mamá, chula. Grande, tenía solar, tenía un pal de coco y todo, grandes acá. Bonita. Yo hace como unos tres años fui a una excursión. Y fue a la casa. Y fui a ver ahí. ¿Y entró? No, 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 está la bajadita ahí para ir. Chulo, y ahí le fui, mire, bien bonito. Bien bonito está todo eso. Ay, lo recuerdo porque la abuelita... Ah, le voy a hacer el video donde lo he enseñado, que le da gracias a Dios. Mira, me acuerdo de las palabras que tenía mi abuela. ¿Eh? De las palabras que decía, cuando estaba que traté en sosiego. Palabritas que usaba antes ahí. O sea, la gente de antes va. Y nada, a ver. 25 de año. Nosotros no hemos querido poner internet porque... No, aquí no les sale, va a pagar más. Más cargo de pago. O porque no les sirve, no les funciona, ¿verdad? No, aquí no les sale. 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 No, aquí no les sale.